Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque hoy vamos a estar viendo, para mí, de lejos, uno de los mejores juegos que va a salir para nuestra región. Este juego, su base es el Archage, es un juego que ya lo traje acá al canal y tengo una serie de videos donde ustedes pueden ir adelantándose. Voy a estar trayendo mañana mismo, la idea sería hoy, pero hoy voy a estar haciendo una charla con una persona que vive del Menting 2. Así que te invito a que pases por el stream y quedes pendiente. Quiero resaltar algunas cositas del juego antes de hacer la guía completa. Te invito a que veas los videos que ya traje. No se olviden, el juego sale el día 19 en SANA, donde previamente a eso vamos a estar metiendo rusheos desde cero en Asia para que puedan hacer preguntas en stream. Y de paso, el video lo voy a estar colgando mañana mismo para que ustedes tengan el video completito. Porque yo creo que este es el mejor juego que tenemos a nivel de Play to Learn NFT. Primero, yo tuve una charla el otro día con una persona que ya empezó a generar, luego de tres meses, luego de tres meses, en el tercer mes llegó a generar 300 dólares de manera free to play. El stream está grabado, les voy a dejar allá en la tarjetita para que ustedes puedan ir a ver y escuchar lo que nos contó esa persona. Ese stream duró dos horas, creo que fue, pero yo voy a estar editando también ese video para que ustedes puedan tener, incluso antes de menos del 20, una perspectiva de la experiencia de una persona que genera ingresos con el Archework. Voy a tratar de traer más personas y hay posibilidades. ¿Y la salida del Archework qué significa? Y es a dónde quiero llegar con este video. El Archework es un juego que tiene un público considerable, ¿no? El mayor problema que tuvo el juego es que se transformó en muy Pay to Win y entonces como que no tuvo y no tiene tanta fama como lo es el Black Desert y el WoW. Pero es un juego que salió más o menos en el mismo año que en el Black Desert y a nivel gráfico y a nivel de contenido es un juego muy completo. Ustedes pueden buscar incluso información del Arch-Age, tanto que incluso el Rubius llegó a jugar este juego. Así que ustedes, para que se hagan una idea, acá como pueden ver es un video donde están haciendo Rift. Es uno de los eventos que vamos a estar haciendo. Pero bueno, a lo que les comentaba, el Archework sería básicamente el Arch-Age, con algunos pequeños cambios y actualmente no está todo el contenido liberado. Los videos que yo subí del Archework no hay muchos cambios excepto por la parte de las moles, que son unos mobs que aparecía y se farmeaba un recurso que después lo cambiabas por beseleteos, es decir, le vendías a otra persona. Bueno, eso lo sacaron básicamente. Primero lo nerfearon, después lo sacaron. Y el tema de las Rifts, esto acá es lo que vamos a rushear. El rusheo inicial va a ser esto, buscar hacer esto desde un inicio, que es una de las cosas que más se hace. Estaba hablando hoy con Zoster y me comentaba que son 8 mapas, de los cuales son 3 por mapa, o sea, 3 Rifts. Es decir, 24 Rifts en total se estarían haciendo en el juego. Entonces se va a estar peleando esto en los primeros días. El primer día no se va a poder hacer, no se sabe ni siquiera si se va a poder hacer la primera Rift del primer mapa, o sea, la más fácil, porque buffearon esto acá. O sea, están más fuertes. Desde que empezamos a jugar en el servidor de Asia, había otra mecánica que se hacía para poder rushear esto, pero actualmente no se va a poder porque está más fuerte el combat level, que es un término que se utiliza, o sea, el poder de combate de estos mobs. Lo que yo quiero aclarar acá es lo siguiente. ¿Por qué yo creo que este juego tiene mucha proyección? Bueno, primeramente es porque hay una empresa grande detrás. Entonces, tomando en consideración el hecho de que exista una empresa grande trabajando acá, como que le da más perspectiva, obviamente, en juego. Segundo, estamos hablando de un juego que tiene una fanbase grande y tiene historial, que es el Archage. Y tiene un mecanismo que yo no sé si tiene otro juego, que es el siguiente. El token no se farmea. El token no es como el Draco, no es como otros tokens que farmeas un material que lo transformas en token. No. El token en este juego, la única manera de adquirirlo es que alguien lo compre y luego, con ese token, te compre algún recurso del juego. Entonces, el token del juego sirve como para comprarse pases y para comprarse recursos adentro del juego. Nosotros, como Free2Play, podemos llegar a conseguir los recursos que quieren las personas que recargan. Donde nosotros, con nuestro vicio, nosotros con nuestro tiempo, podemos farmear ese recurso y venderlos por token. Es más o menos lo que hacía nuestro colega que vive del Albion Online. Básicamente, farmea Silver y lo vende por plata. La diferencia acá es que vas a poder farmear muchos recursos, unos más que otros. De los cuales vas a poder vender a alguien por el BSLT, que es el token del juego, que luego lo vas a poder cambiar por dinero. De todos los juegos, al menos, que yo traje hasta acá al canal, este es el primero que tiene un sistema más sólido en ese aspecto. Yo no sé por qué no sacan más contenido. Se dice y se especula que es justamente por el hecho de que no quieren desestabilizar la economía y demás. Es algo complejo, la verdad, implementar algo así para que no te desangren con bots o te jodan toda la economía interna del propio juego. Creo yo que están siendo bastante cautelosos en ese aspecto. Pero hablando de que es una empresa grande, sacando el servidor ASA, NA, las cosas cambian de perspectiva. Es un nuevo inicio, mucha gente va a querer rushear. O sea, es una gran oportunidad que se tiene de manera free to play. Pero bueno, la mecánica de este juego literal va a ser jugarlo, va a ser viciar y conseguir recursos para otra persona que te los compre. Esto para mí es el principio básico que deben traer los juegos. Y el Arch War creo que es el primero que trae esto. Es el primero. Porque acá no es que vos te farmes un NFT y no. Son recursos adentro del juego que después mediante el token es el único token para comprarte pases, para comprar casas, para alquilar o para comprar recursos. Es un único token. Entonces es como que en ese aspecto a mí se me hace muy positivo porque la economía básicamente del juego se basa en la propia economía del juego. Porque ahí es un simple oferta y demanda que no he visto de manera tan natural en el 1004, en el Mire. Para resumirles, para mí es uno de los mejores juegos que puede... O sea, mejor en el sentido de que más sólido y que más proyección le veo yo. Por ese aspecto muy simple es que les acabo de comentar del token. Ahora, mañana mismo voy a estar trayendo una guía completa de lo que vamos a estar haciendo. Cuál va a ser nuestra proyección dentro del juego, al menos la mía. Y después ustedes van a poder ir comentando en la descripción. Los que primera vez que ven esto, lo que les puedo decir es no se abrumen, tranquilos. Las cosas de a poquito ustedes van a ir entendiendo. Aparte estos días antes de empezar en el CNA, ustedes van a tener la info. Nada más queden pendientes del canal. Compartan este video para que puedan ir con su grupo de amigos. De hecho, estamos en un clan que se llama Hostile. En la descripción les voy a dejar el preregistro. Y también el clan donde voy a estar participando con gente experimentada del Archish. Para poder avanzar en el juego y darle duro a este juego. Que para mí sí tiene bastante perspectiva. Es el único juego que literal representa algo que va muy alineado a mi manera de ver. De cómo debería ser un juego Playtour NFT. Ya estaré desarrollando más sobre todo esto que hablé en este video de manera muy superflua. Nada más para comunicarles que está saliendo el juego. En mi opinión es una buena oportunidad. Ya tengo un stream con una persona que ha generado con el juego. Hay personas que generan todavía con el juego. No es fácil. Hay que jugar. Y ahora en SANA es una oportunidad para todos aquellos que son tryhards. Quieren meterle. Vamos a tratar de buscar y encontrar nuestro espacio. No van a ser todos, obviamente. Porque hay que darle tiempo y ganas. Espero que puedan aprovechar este espacio que se va a generar acá con la gente de Hostile y demás. Y nada, dentro de un mes nos estamos hablando. Porque quiero ver quién es el que aprovechó el servidor de SANA. SIRFER va a volver a contarnos de cómo le está yendo el juego. Porque el último mes se nos contó que llegó a generar 300 dólares. Así que estoy bastante animado. Estoy bastante hypeado. Y vamos a ver también si nos traen más actualizaciones la gente de XL Game con el juego. Así que sin más me despido. Mañana voy a traer la guía completa del Arch World. Del Rugeot Inicial. Para que ustedes tengan la perspectiva completa de todo lo que se va a estar haciendo. De paso, para los que quieran ir viendo algunos videos. Les voy a dejar la playlist de los videos que ya he subido. Para que ustedes puedan ir viendo. Hay unos que están medio largos y densos, yo sé. Pero la guía completa que les voy a estar trayendo va a estar súper compacta. Así que nos vemos. Que pasen bien. Y hasta la próxima gente. Nos vemos.